Y bienvenidos a un nuevo episodio de Last Tofus Tenemos que salir de este gimnasio A ver, a ver, por aquí Pues a ver, ahora Por aquí ¿Qué se le va a ir más? ¡Joder! ¡Joder, sigo! ¿Me quedas en la casa acá? Nos hemos librado, ¿eh? Este salón me recuerda un poco a nuestra casa inicial ¿Qué hay por aquí? Bill, no he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Debería estar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario Es más, dígate a tres que el trabajo no haga esa ¡No metas a tres en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios... No jodas que era su antiguo socio ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Que eran tres capítulos... En tres capítulos lo dijo Bill ¿Quién coño es Frank? Era mi socio ¡Joder! Es el único idiota que se pondría una camisa así Tiene morriscos Aquí ¿Y? Supongo que... No jodas ponerme yo en la cámara un momento Vale Sí Ya ves Pero lo siento, ¿eh? Vale, más o menos... Así ¡Qué me tengo! Lo siento, ¿eh? Por la molestia Debe mover tanto la cámara Mirad lo que tengo Aún le queda el sofá ¡Es mi batería! ¡Capucho de mierda! ¡Bájate! ¡Baja! Vale, tranqui Está seca, pero... Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos, arrancamos Y el alternador recarga la batería ¿Eso propones? Mira, querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos Vale Antes de que arranquemos Mira, vamos a ver qué hay por aquí Vale, vamos a ver qué hay por aquí Vale, antes de seguir Lo que yo estaba diciendo Antes de seguir Miramos aquí A ver qué hay Pues bueno, que... Que a ver si... Me vamos a mirar lo que hay por aquí Por esta casa Antes de irnos Te daré un grito Vale, vale, hemos dado la vuelta A ver por aquí A ver que... A ver si... De tu actitud... Joder... Y de tu actitud impositora Quería algo más de la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de esa sarta de estupideces Por las que te... Joder... Que... Que te quejabas todo el tiempo Lo pillo E imagino que tenías razón Si intento abandonar esta ciudad Me moriré Lo que sigo... Lo que sigue siendo mejor Que pasar otro día contigo Buena suerte, Frank Bien, supongo que esta nota La escribió cuando la mordieron Cuando la mordieron Justo, ¿no? No sé Vale Me hizo la revolver Lo siento Bien Una chocolate... Una chocolate tiene esta Para salud Una de comida También que recupar salud Y esto bien No sé si podremos mejorar algo Vale esto Velocidad de curación Y algo que podamos crear De... Vale, todavía nada Me había parecido ver Un segundo piso Sí Ah, pero está tapado Nada Pues entonces ya se podría decir Que ya podemos Irnos De esta casa ¿Listo? A ver que nos dice él ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema Lo estás haciendo bien Creo que debías saberlo No te decepcionaré Vale Vale, pues sigamos Ahora sí, marchemos Venga, vida Lámoslo Vale Ponlo en primera Ya lo he hecho No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar ¿Qué? ¿Cómo arrancar embragando? ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no las cosas Vale, Eddie Prepárate Dale ¡Dale! Mucho ruido, ¿no? Oye Vuestra baja, niña ¿Dónde, dónde? Coño, que está detrás Vale Coño, mejor tú quieres Utilizar el bato y el bueblo O que no he podido Pues vamos a la camioneta Pero ahora me dice Que he visto que me dice Bien Te revuelve Te revuelve Te cargamos Creo que ahora será mejor Utilizar La escopeta Mejor que cerremos Vé, empujar Vale, no Espera, espera Aquí Creo que aquí hay algo Tienen cinco cartuchos Y más dos Ahora más Tenemos dieciséis en total No, cobramos Un poquito ¿Qué sabes? ¿No me da mucho a él? Hay otro Me puse un chasqueador De la cachaqueador Vale Por el machHey Más tíly no se tuvo No me da mucho Un chasqueador Vale Ponición Cuatro armas De revuelve En pie Por más tres Y siete Total Vale Lo rec です Vale, Eli, prepárate Vale, Eli, arráncalo Corramos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esto te lo siento Venga, los votos Vale, ya está bien, para No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo... ¿En paz? En paz Pues largo de mi ciudad Me pregunto De pronto ¿Cómo acabará Final Bill? ¿Muerto por naturaleza? ¿O muerto por... Por alguna mordida de San Bill? ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? Eh... ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Vaya, menudo clásico Madre mía Bueno, algo es algo Estoy segura de que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos son interesantes Eli, eso no es para niños ¡Hola! ¿Cómo demonios pueden Y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿eh? Calle un momento Quiero ver De qué va todo este lío Vaya ¿Cómo encaja todo esto? Eh... Me estaba quedando contigo ¡Puedo estar ahí! ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido ¡No jodas! No jodas, yo pensé que faltaba ¡No jodas! ¡Ay! Estoy viendo Estoy viendo Entonces sald rápido ¡Puerte mi mierda! ¡Puerte! 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 ¡Fuerte! Tío, ¿Habéis visto en ese instante cuando Joel se quita? Pues que tenía cara de niño o de bebé, no habéis visto volver atrás para que lo veáis. El instante en el que Joel conseguí quitarse del cacio de cristal. Lo tenéis que ver, ¿eh? ¡Abajo! Bueno, aquí dejamos este capítulo por hoy. Suscribiros, des a like y compartir. Y activar la campanita. Que aparecerá al lado de cuando os suscribáis. Que aparecerá al lado del suscrito. En blanco. Que estará en rojo, claro. Así que... Suscribiros, des a like y compartir. Te... ... ... ... ...